Conocen mis frescos 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 Conocen mis frescos 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 Y bueno, 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 bueno ¿Qué tal? ¿Qué chemosas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy Les tengo unos chimesitos bastante, bastante fresquitos Así que, ¿qué les parece? Arrancamos rápido con las notas que les traigo preparado para el video de esta ocasión Pues, empecemos con esta primera noticia La cual es sobre Grefg Y es que resulta ser que el propio Grefg El día de antier Cuando regresó precisamente a Tortillaland Ya no solamente se quejó de lo que vimos el día de ayer En el video Precisamente de cómo el propio Grefg Estaba denunciando ciertas injusticias Que estaban pasando en Tortillaland Sin embargo, el propio Grefg Para esa misión Que habíamos mencionado anteriormente en ese video Que era para ciertos pueblos Que tenían que conseguir ciertos objetivos Recolectando, pues, literalmente muchísimas cosas Como, ¿cuánto es? ¿1500 papas, creo eran? El caso es que tras esto El propio Grefg Terminó robando al propio Ibai Bueno Vení No sé Escuchame Che, ¿y esto? Ah, son el smoker Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo ya he robado un poco Escuchame A estos ¡No! ¿Qué mierda hay ahora en los cofres de ZHs? ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Aquí hay carne podrida ¡Guau! Cruz de lava para la oxidiana ¿Robamos todo? No, porque la carne podrida creo que ya está, ¿eh? ¿La carne podrida? Creo que ya lo hicieron Sí, mis cojones va a estar la carne podrida Queda la carne podrida y los ojos de araña Como el que más Nos tenemos que ir rápido, ¿eh? Que aquí se chivan rápido No, maté un cerdo No, pero para de matar cerdos, pelotudo Pero les estoy sacando la carne, nomás Y bueno, a esto El propio Auronplay mencionó lo siguiente ¿Qué has visto en TikTok? Cuidado con TikTok, ¿eh? Sí No, no, TikTok tiene peligro Es que he visto un clip De cómo Grefg y Betra robaron patatas A ver, yo no estaba aquí Pero sí que por lo visto Vinieron Grefg y Betra Y robaron No sé si cubos de lava O patatas Y se ve que se comieron A ver, Betra cubos de lava Sí, pero claro Es que tiene una historia Esos cubos de lava Estuvo ayer Tres horas de stream Ibai Para coger esos cubos Y claro Que robaran esos cubos Fue ya un dolor Que la gente no pudo superar Y claro, claro La gente se puso muy violenta Porque claro Esos cubos Era todo el esfuerzo de Ibai En tres horas Y lo pasó muy mal Auron Grefg robó patatas Ya, y por eso se comió una cárcel Y por eso se comió una cárcel La verdad Y pero, bueno Lógicamente Si robas objetos de una misión Y una hora A mí me parece poco una hora La verdad O sea Se tiró Cuatro horas de stream Ibai Farmeando Para que luego lo roben Eso está feo Eso está feo Eso está feo Ya que de igual forma Grefg Pues a ver Tampoco se quejó Simplemente Hizo un poquito de burla Sobre esta situación Ya que fue encarcelado Durante una hora entera Por haber robado Carcelante Brutal La serie De Minecraft Carcelante Automáticamente todo el fandom Ay pues si no hicieras Ay pues si no hicieras cosas Que están mal Y son indebidas No te pasarías Tanto tiempo Metido En la cárcel Haz un De azúcar Para el cuerpo Chúpame El pesoncito Ay pues Ay pues Si no hicieras Tantas ilegalidades Y fueras más Buena persona No te la pasarías En la cárcel De Grefg Así que bueno Sinceramente Que sería de Tortillaland Sin Grefg ¿Verdad? Este tipo de salseos Pues no existirían Por lo que Vaya Se aprecia Se aprecia Que Grefg Este en Tortillaland Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando A esta siguiente noticia La cual es sobre Juan Guarnizo Y es que el propio Juan El día de antier Nos mencionó O mejor dicho El día de ayer Y lo que ocurrió Fue el día de antier Que habían hackeado Su servidor de Discord Así es bueno El propio Juan Tiene un servidor de Discord En donde puede hablar Con los suscriptores Más cercanos Que tiene en su canal De Twitch Y de esa forma Pues pueden interactuar Sin embargo El propio Juan Nos comentó en su directo Que este servidor Fue hackeado Debido a que era El administrador Pues lo habían hackeado A él Y por ende Hackearon igual El servidor Increíble lo del hackeo Del server ¿Qué opinas de eso? Bueno sí Eso también hay que mencionarlo El día de ayer Lastimosamente Mi servidor de Discord Fue hackeado Bueno Más que yo hackeado Hackearon a Bychris Y nosotros Por un motivo Que aún no entiendo No le habíamos quitado Su rango a Bychris A pesar de que Bychris No se pasa este chat Hace 5 años Entonces hackearon a Bychris Porque es bobo Y me hackearon A mí el servidor Básicamente me lo cambiaron Completamente Pero ya se solucionó Estuvo Brave y Huaco Trabajando en el servidor Y se supone Que ya está Completamente arreglado ¿Ok? Trataremos de tener Más cuidado Yo personalmente Voy a ver Para comenzar a quitar Rangos en Discord A gente que yo no conozco A mí me ha llegado Y les tengo mucho cariño Y muchas gracias Por ayudarme en Discord Pero Hay gente que yo no conozco Que de repente Es moderador de mi Discord Y así no funciona No puede seguir funcionando así A partir de ahora Yo voy a tener que saber Quienes son moderadores Y todo eso Pero no se preocupen Se supone que ya todo bien La recomendación que les dije El día de ayer es muy simple Y continúa Si el día de ayer recibieron Un link por parte de Bychris O de cualquier otra persona No lo abran ¿Ok? No lo vayan a abrir Es muy importante Que no lo abran Bajo ningún motivo Y si fueron baneados Del servidor Escríbanle ahí A algún moderador del Discord Y ellos se encargarán De desbanearlos Si fueron baneados Injustamente por este tema Mucho cuidado Con este tipo de cosas Me parece increíble ¿No? Que si te llegan a hackear Literal te hackean Todo lo que está vinculado a ti Dios mío Dios mío Pero qué preocupación En serio es esto Bueno Como escuchamos El propio Juan Guarnizo Pues no tiene mayor preocupación Sobre esto Ya que tampoco Le puede afectar A él Ni a ninguno de sus seguidores Que precisamente está En ese chat De Discord Al único que le afectó Pues vaya Fue al propio creador De este servidor Al que estaba como administrador Y que el que terminó siendo hackeado Pues a él sí Pues lo terminaron hackeando Completamente Por lo que es una verdadera Desgracia esta situación ¿No? Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente Noticia La cual es sobre el Mariana Y es que resulta ser Que el propio Mariana Se quejó Debido a que Inclusive en el propio directo De Villín Le habían dicho Que conociera Al mismo Mariana Ya que se rumoraba Que Juan, Ari Y el propio Mariana Iban a estar En España Por ende Le donaron a Villín Precisamente diciéndole Que conviviera con el Mariana Porque era muy gracioso Hola Villín Antes que nada Buenas tardes Después Juan dijo Que irá a España Con Ari y el Mariana Supongo que se verán Si si conocerás al Mariana Sería lo más turbio Y divertido del mundo A ver Ese último dato Lo desconocía La verdad es que No conozco al Mariana Nunca he hablado con él No sé quién es Pero no Nunca he hablado con él Pero por supuesto Ari y Juan Van a venir a España Y por supuesto Que nos vamos a ver Por supuesto No en los siguientes O sea Si 100% Eso ya es algo Que hemos visto Desde hace tiempo atrás Inclusive el propio Juan Guarniz Solo ha comentado De como los seguidores Del Mariana Algunos Quieren precisamente Que el Mariana Se coma al mundo Eso ya les ha mostrado El clip En diferentes ocasiones Pero de hecho Es así Hay muchos seguidores Que es entendible Yo lo entiendo Que al final de cuentas Son fans del Mariana Quieren que el Mariana Precisamente Este conviviendo Con todo el mundo Que se abra su humor Con todas las personas Con todos los streamers Pero es que para empezar Aquí hay dos problemas Uno de ellos Que básicamente No se sabe Si precisamente A Auron O a Villín Les va a caer bien El Mariana Su humor Va a ser precisamente Adecuado para ellos Y dos Pues a ver El estar reforzando Una relación Por medio de Pete Tampoco es como que Lo más correcto Y de hecho El propio Mariana Hablo sobre esta situación Y se vio un poquito Molesto sobre este mismo tema Es que veo como que Le mandan un mensaje A Villín La streamer Que también es Novia de Auronplay Creo que así es El punto es Que le mandan de que Oye ya supe que Juan Ari y el Mariana Van a ir para allá Para España Me gustaría que conocieras A el Mariana Porque es muy divertido Y estaría muy padre Verlos juntos Y que conoce al Mariana Conócelo Conócelo Entonces No hay necesidad De tener que mandar Esa clase de mensajes Banda Porque es como Es como si yo Llego contigo Te agarro del cuello Y te digo Oye quiero que te juntes Con él Ok pendejo Y ya me voy Va a ser muy innecesario Ese pedo Es muy forzado Es muy así como Que no mames Y el que queda mal Al final soy yo Pero sabes que es Lo peor de todo Que ni siquiera Es de la comunidad El wey Lo que me hace pensar Que hay gente Que es hater O sea ni siquiera Es de mi comunidad El cabrón se llamaba Pollo miado Y le ponemos aquí Pollo miado Ni siquiera sigue el canal Ni siquiera sigue el canal Ni siquiera ha mandado un mensaje Ni siquiera está suscrito Entonces es gente hater Es gente que Le dan ganas de ver El puto mundo arder Entonces no hagan eso De todo corazón O sea yo entiendo Que a veces La comunidad O sea nadie Tiene una comunidad chingona O sea ningún streamer El streamer que te diga Ay mi comunidad es muy buena Te está mintiendo Todos los streamers Tienen su parte negra Negra de la comunidad O sea tóxico Fuerte horrible Entonces al final de cuentas Yo entiendo Así como tengo una comunidad Bonita También hay una parte Que están los Así los pinches chukis Pero o sea Hasta cierto punto mano Hasta cierto punto entiendo Que ellos a lo mejor Y no representan la comunidad Los que representan al final de cuentas Es la gente que está aquí Día tras día Apoyando de alguna u otra manera Pero pues estos niños Pues no se les puede hacer nada Ni modo Oye no veas el stream Ni modo wey El punto es que no hagan eso Porque no es No se siente bien Y mucho menos contestarlo en directo Y este Pues bueno Al final de cuentas Lo hizo una cuenta Que ni siquiera nos sigue Y todo ese desmadre Solamente por favor Les pido de todo corazón Que no anden haciendo su desmadre Así que pues simplemente El Mariana Como vimos en su respuesta Pidió Que se tranquilizaran Con este tipo de cosas No es la primera vez Que ocurre ok Eso es algo de resaltar Que no es la primera vez Que ocurre esto Ya ha ocurrido En diferentes ocasiones Que el Mariana Puntualiza exactamente Ciertos errores Que llegan a acometer Sus seguidores De precisamente E ir a forzar Pues una relación Con otros streamers Que tengan precisamente Con el Mariana Y también algo Que resaltar Que dijo el propio Mariana Y es que ninguna comunidad De algún youtuber Streamer y demás Es a 100% sana Y eso es verdad O sea Es cierto La mayoría de comunidades De ciertos streamers Hay algunas que tienen Más seguidores Un poco más intensos Hay otros que tienen menos Pero pues siempre hay Un sector Que precisamente Es un poquito radical Y el problema Es que son minoría O sea Es minoría realmente Esos seguidores Pero al final Como están haciendo Mucho eco Del hate Que están tirando Con otros creadores De contenido Y demás Pues llegan a ser Un poquito más molestos Y resaltan más Que inclusive El resto Que son mayoría Pero que al final Por culpa De precisamente Unas cuantas personas Es que se ven opacados Todo su comunidad Por algo negativo Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando A esta siguiente Y última noticia La cual es sobre Unas acusaciones Muy fuertes Que le hicieron A AuronPlay De pedir fotos íntimas A una menor de edad Y es que esto es muy grave O sea Estas acusaciones Son muy muy graves Y a ver Contexto El día de ayer El youtuber Mafián TV Que se ha dedicado Precisamente En las últimas semanas A exponer el caso De Riggs Y de Nat Campos Que precisamente Tuvo una entrevista Exclusiva Con el mismo Riggs Para hablar De cómo estaba En prisión Y de toda la situación En sí El caso es que Este youtuber O mejor dicho Como él Se hace llamar Periodista Subió un video El día de ayer El cual se titula La verdad oscura De Dallas Review Y que tiene que ver Esto con AuronPlay Pues a ver Déjenme los pongo En contexto Y les cuento Toda la historia Porque es importante En este video Básicamente Hay una chica La cual se llama Orita de Mar O sea Se hacía llamar Antes se hacía En redes sociales El caso Es que desde hace años Esta chica Viene exponiendo Entre comillas Exponiendo A Dallas Review Diciendo que Básicamente Dallas le pedía Fotos íntimas Que le decía Que fuese De Argentina A España Y teniendo Conversaciones Un tanto Subidas de tono El caso Es que esta chica En su momento Mostró ciertas conversaciones Las cuales Mostraban ciertas Contradicciones Como precisamente Que en unas capturas Decía una hora Y en otras capturas Decía otra hora Por lo cual No se podía tener Tan en serio Estas capturas De igual forma Ella menciona Esta chica Que cuando Dallas Supuestamente Le pedía este tipo De contenido Ella tenía 12 13 años Lo cual Ella terminó Mostrando tiempo Después Una identificación Pero que también No fue comprobado Al 100% A lo que esto De hecho El propio Dallas En el debate Que tuvo con Mexivergas Él respondió A esta situación Y dijo Que si realmente La historia De esta chica Era real Que lo denunciara Y a lo que esta chica En esta entrevista Menciona Y lo ha dicho En diferentes ocasiones Que no denuncia Porque básicamente No tiene dinero Sin embargo Empezó a mencionar Que la Interpol Ya estaba interviniendo O sea No me tomen mucho en cuenta Este comentario Que voy a hacer a continuación Ok Pero hasta donde yo sé Este tipo de delitos Que es por un youtuber De Interpol No se interpone Saben Pero bueno El caso Es que de igual forma Esta chica Viene mencionando Que tiene 13 12 años En 2015 Y en 2016 Que fue cuando Todo esto ocurrió Pero sin embargo Esa propia chica Y se ha demostrado En diferentes ocasiones Que la misma Iba publicando Fotos íntimas En su Twitter Público A lo que bueno Ahora si A lo que venimos Y es el tema De Auronplay Y es que Esta chica Mencionó Propiamente Que uno de esos youtubers Que de igual forma Le empezó a pedir Fotografías íntimas En ese entonces Ojo 2015 2016 Fue Auronplay Si te soy sincera Entre vos Y yo te lo digo Yo me siento una pelotuda Por lo que hice Pero era chica O sea Era muy chiquita Y era muy impresionable Y no fue el único youtuber Con que pasaron Este tipo de cosas Con yo Cuando era más chica También Con los pibes De Telegamer Que yo subí un video Para aparecer en Telegamer Había varios de ellos Que me pedían fotos Cosas así O sea También Auronplay En un momento También me habló O sea Hay mucha gente Que de YouTube Que son asquerosos Y yo creo que No entiendo Como la gente No se da cuenta Tipo Lo de Dallas A mi me Como que me generó Muchísima irritación Y frustración Como que ya no veo Casi youtubers Veo algunos Y a ver Hasta donde tengo en cuenta En 2015 Si no mal recuerdo Auronplay había terminado Un tiempo con Bijin Pero nada más Fue un periodo muy corto Y de hecho En ese tiempo Que no estuvo saliendo Con Bijin Estuvo saliendo Con otra persona Pero de cualquier forma Sinceramente Yo no me creo Que Auronplay Llegase a pedir Fotografías A esta chica ¿Por qué? Porque básicamente Auronplay Siempre lo hemos visto Muy centrado Y en este tipo De polémicas Con menores Tampoco nunca Se ha dicho nada Por lo que Sinceramente Y más los antecedentes Que tiene esta chica No me lo creo del todo La verdad A lo que bueno El propio Mafián Mencionó Y dijo lo siguiente Sobre este comentario De Auronplay Que dijo esta misma chica Es solamente interesante Que aquí mencione A un Auronplay De verdad Auronplay es uno De los gigantes De los gigantes de YouTube Y creo que muchos Creadores de contenido En más de una ocasión Han caído en las garras De pedir y solicitar A lo mejor fotografías Y darse cuenta Que las personas Pues son menores de edad Y este tipo de circunstancias Son las que son delicadas Creo que hay muchos Influencers y creadores De contenido Que han caído En este tipo de prácticas Pero afortunado Desafortunadamente Las pequeñas Obviamente cometieron Este tipo de errores Pues lamentablemente Abren los ojos Y quieren denunciar Es el caso de Olivia Repito Yo no me creo para nada Que Auronplay Llegase a pedir Este tipo de contenido Y tampoco Dalas Por básicamente Todo el antecedente Que ya hay detrás De todas las partes involucradas Y en especial No sé por qué mencionar A Auronplay Pero bueno El caso es que El propio Mafián Pidió a todos sus seguidores Que fueran a una página Para precisamente Denunciar Este comportamiento Que supuestamente Tuvo Dalas Con esta chica Que al final No se mostró Ninguna prueba En este video No se mostró Algo para concretar Que efectivamente Dalas había hecho eso Y también Que el propio Auronplay Que fue mencionado En esto Que se vio involucrado Por la propia chica Tampoco se mostró Absolutamente Ninguna prueba Por lo que En este tipo de acusaciones Que son tan fuertes Se tiene que tener Pruebas contundentes Porque aquí no es como Que sean peleitas Entre dos youtubers Y demás No Aquí ya son acusaciones De un delito penal Ya no es algo Que sea mínimo No Es algo ya Muy serio Y muy grave Como vuelvo a comentar Y repetir Pero bueno Ustedes que piensan de esto Ya saben que lo pueden dejar En los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Hacen la opinión importante De todos estos temas Sin más que así Yo los entiendo Hasta un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós ¡Suscríbete al canal!